La reforma laboral lo que busca realmente es mejorar las condiciones de los y las trabajadoras en Colombia. Eso que durante 20 años hemos exigido y pedido que se reforme actualmente está sucediendo. La primera parte respecto a los principios lo que busca es establecer en el Código Sustantivo esas varias interpretaciones que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia le ha dado a los principios constitucionales establecidos en el artículo 53 de la Constitución. Por otro lado buscamos fortalecer y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mediante la formalización y la contratación directa de trabajadores. No queremos más trabajadores como sucede en el sector del agro, trabajadores del sector palmero y floricultor como ejemplos que vienen durante más de 20 o 30 años contratados a partir de contratos a término fijo, desmejorando sus condiciones laborales o mediante la intermediación laboral. Lo que se busca es mejorar las condiciones de manera igualitaria para todos los trabajadores y ahí celebramos que se puedan implementar medidas también e igualar las condiciones a los trabajadores públicos. De esta manera también queremos celebrar esta reforma laboral y traer positivo que busca mejorar las condiciones que se habían perdido desde la 789, busca atraer mejores condiciones en el pago de horas extras, dominicales, trabajo suplementario, mejorar la jornada laboral de 6 am a 6 pm. De igual forma celebramos la igualdad y la inclusión de los trabajadores migrantes a la reforma laboral, las condiciones igualitarias para las mujeres y condiciones de protección en temas de acoso y violencia en el lugar de trabajo. No es cierto en materia sindical que lo que busca la reforma es regalarle mejores condiciones al sindicalismo. Lo que busca esta reforma es cumplir con los estándares internacionales en materia de libertad sindical, busca proteger a los trabajadores para que puedan asociarse libremente a organizaciones sindicales y busca mejorar las condiciones en negociación colectiva, multinivel, para que todos y todos los trabajadores de un mismo sector tengan las mismas condiciones. Sin embargo, lo que están diciendo los medios sobre esta parte, que informan que se acabaría la negociación por empresas es falso. Y lo que se busca es mejorar las condiciones de manera general para todo un sector, pero que las organizaciones sindicales también puedan negociar de manera puntual con cada una de las empresas. Por lo tanto, esta reforma realmente busca una protección y busca recuperar derechos que anteriormente se habían perdido.